Hola Enzo, te habla Federico Lusenhoff. Este video es para mandarte un abrazo grande, y todo el apoyo y toda la fuerza, porque realmente me enteré que estás pasando un momento duro, delicado, seguramente está tu familia al lado tuyo y todos los que te quieren. Desde aquí de Santa Fe, donde vivo, espero que te recuperes pronto, que vuelvas a tener una vida linda, y bueno, siempre pendiente de tu rehabilitación, que todo salga muy bien. Un abrazo, cuídate mucho.